Amigos, nuevamente estoy aquí con mi amigo y compañero Aprista, porque es Aprista, porque siempre está con la mano en la paloma, el Chino Aragón, Eventos Aragón. Seguí trabajando con Eventos Aragón y aquí estamos para la empresa Movistar. Vamos a tratar de llevarles lo mejor de mi show, de mi espectáculo. Y espero que sea de agrado de todos. Como siempre, gracias a Dios. Los zancudos andan con condones por si las mocas. Toda es naturaleza en la selva. Bueno, pero antes de comenzar a hablar de mis animales, les quiero contar unos chistecitos ya. Dicen que en la selva, que era un cepillo, iba a la carroza como el muerto, lentamente iba a la carroza, y detrás de la carroza iba un niñito, llorando, gritando, ¡No te vayas, papá! ¡No me digas, papá! Y la señora decía, ¡Ay, pobre niñito! ¡Pobre criatura! Y el niñito seguía, ¡No te vayas, papá! ¡No me digas, papá! Y eso para la carroza, baja el chofer, agarra al niño en el brazo y dice, ¡Súbalante, mierda! ¡Todos los estirros quieres ir! Y esa es mucha inocencia. Y ese era un gago, un gago que iba manejando su carro. Lo manejando su carro, contento, carro nuevecito, y eso viene un trailer y lo choca. Le chaca todo el carro al gago, el gago saca la cabeza por la ventana y le grita el chofer del trailer. Le chaca el chofer del trailer, un negrado de metro noventa y le grita la tolapa. ¡¿Qué es lo que le hizo?! ¡En la culpa la tengo yo! El león tiene su fábrica de zapatos, Shoes Lions. Es su fábrica de zapatos. El león, el león, ¿ustedes saben qué sale del cruce entre un buitre y un león? Leao Butron. Ahora les voy a hablar de otro animal, uno de los más grandes del mundo. Les voy a hablar de el elefante. Ahí está. El elefante. El elefante es un animal cuadrúpero con cuatro patas. Sus patas están ubicadas en las cuatro esquinas de su cuerpo. Tiene dos patas delantera y dos patas traseras. Cuando las patas delantera se avanzan, la de atrás le sigue. ¿Ustedes saben quién es? ¿En qué se parece un elefante a un colchón? En que el elefante es un faquidermo y el colchón faquiduermas. Su trompa de elefante es multiuso. Le sirve, por ejemplo, le sirve para... como trompeta. ¿Han escuchado cómo hace su... le sirve como trompeta? Le sirve para pegar el jardín. También con su trompa diga el jardín. También le sirve para comer. Con su trompa agarra todos los alimentos y come. ¿Ustedes saben qué le dice un elefante a un hombre desnudo? ¿Cómo puede respirar por esa trompa tan chiquita? Ahora les voy a hablar de otro animal. El tigre. Ahí está el tigre. El tigre es un animal con el mismo cuadrúpedo que pertenece a la familia de los Thunder Cups. El tigre tiene su pareja de zapatillas. Zapatillas tigre. Dicen que un día el tigre estaba apilando su garra con una lima. Y eso viene el mono y le pregunta, ¿qué hace el tigre? Aquí está apilando mi garra. Lo voy a destrozar, lo voy a meter en la torre de la sierra, rey de la sierra. Al rato viene la girafa y le pregunta, ¿qué hace el tigre? Y el tigre dice, aquí estoy apilando mi garra. Lo voy a partir de todo ese león y le voy a meter en la torre de la sierra, rey de la sierra. Al rato viene el león y le pregunta, ¿qué hace el tigre? Aquí, maricodada mía. Y este era un tipo que iba a estacionar su trailer. Estaba retrocediendo para meter su trailer en su cochera. Y es bien difícil meter un trailer en una cochera. En eso vino un gago, no podía meter el trailer. En eso vino un gago, un gago acomedio y dice, Señor, señor, yo no me he hijo, yo no me he hijo. Ya, dirígeme. El gago se pone el tigre. No, no viene para nada. Ando, 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 ando. Y no entraba el trailer. Baja el chofer y viene atrás y viene el rato a todos los ojos. Oye, imbécil, ¿no ves que se han rato a todos los ojos? Al que plato me te tiene que ir a un cajito, un corjito, ¿sabes? A mí es un ciberprimate que tiene cara de mono. Tiene una peculiaridad cuando se molesta, se engorila. Me preguntaron, ¿quién se parece más al gorila? ¿El hombre blanco o el hombre entero? Yo le dije el hombre blanco porque el negro es igualito. Pero acá discriminan a los chunchos, ¿sí o no? A los hepáticos también los discriminan. A los cholos discriminan, ¿sí o no? Al señor Toledo, el señor Toledo le ha puesto el chichobelo. Chichobelo, chino, chorro y velo como chupa. A Toledo también la han puesto televisión antiguo. No tiene control, tiene mala imagen y se para malogrando. Pero discriminan a los cholos, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Blanco con tijeras, estilista. Cholo con tijeras, lanzante de tijeras. Que dicen el blanco, blanco subiendo un cerro, alpinista. Cholo subiendo un cerro, ahí vive. Y los negritos también, ¿sí o no? Hay discriminación. Que dicen, blanco con granos tiene acné, negro con granos chimpum. ¿Qué son 10 negros en una pared blanca? Código de barras. Se defienden a los negritos, ¿sí o no? Y les pone bastantes chapas. ¿Has escuchado del negro jabón bolívar? Le dicen jabón bolívar porque te clava con potente cariño. Enero cábala, terremita sí o sí. Dice que el otro día Guajaja, el cantante, se va al parque de las leyendas. Al ingresar le pregunta a Guaraparte, señor, ¿dónde está la jaula de los gorilas? Y Guaraparte le dice, ¿para qué sale si no sabe regresar? Hay discriminación y ese no es así. Dice que este negrito, un día se va a... Todo el mundo le discriminaba a este negro, el negro muere y se va al cielo, muere y se va al cielo. Toca la puerta, el cielo sale el San Pedro y dice, ¿qué quiere? Quiere entrar, pero el San Pedro quiere entrar al cielo. ¿Cómo te llama? Y el negro para pulirse le dice, Leonardo DiCaprio. San Pedro levanta el teléfono, lo llama a Jesús. Oye, cojá, el Titanic se hundió o se quemó? Gracias.